¿Qué pasa con el gobernador? El DNU, sabemos los anuncios públicos, pero luego hay que analizar el detalle de los alcances legales. No tenemos la previsualización todavía que habitualmente hacen llegar. Obviamente que el DNU se pone en acción a partir de las cero horas del día sábado, por lo tanto tenemos dos días de hoy. Mientras tanto rigen las mismas medidas que se tomaron hasta que haya un anuncio en contrario. La verdad que sí podemos decirle a la gente que hay que sumar esfuerzo, que hay que tratar de contribuir a bajar la circulación, que los números no son números buenos. Todos lo sabemos, creo que en los últimos días nos hemos podido dar cuenta de que hay cambios en la velocidad de contagio. Probablemente por lo que también anunció el gobernador la vez pasada, que 16 muestras, 14 pertenecían a la cepa Manao, que está probado, que tiene otra velocidad de contagio. Eso nos obliga a nosotros a extremar los recaudos, a poder aportar el grano de arena que es necesario para un trabajo en equipo. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos de testeo. Ustedes pueden ver que tenemos un nivel de testeo altísimo en comparación a las demás provincias del país. Estamos casi superando en tres veces lo que se está haciendo a nivel nacional. Eso significa recursos humanos, logísticos. Ahora el Ministerio de Salud ha hecho ajuste para seguimiento y trazabilidad.